¡Suscríbete al canal! Porque el genio de Europa es ese estado siempre rota. Y ese fue su éxito. Ese fue su éxito. Al señor Iso le gustan mucho los imperios y estas cosas así. Pero la Europa imperial... Yo no soy imperialista, pero bueno, la Europa imperial fue una Europa dividida, no fue una Europa pulmina. Precisamente porque cada uno iba a su sí, iba a su bola, buscaban por aquí, por allá y tal, y buscaban cosas. Y en esto de Europa lo explica Eric Jones, por ejemplo, el milagro europeo, Jan Baechler, por ejemplo, en el capitalismo, está en la fragmentación territorial de Europa. ¿Qué pasaba? Porque es un sistema que es imposible eliminar la censura. O sea, es un sistema en el cual es imposible censurar porque siempre hay un sitio donde puedes entrar. Y es un sistema enormemente competitivo. De tal forma que si hay una innovación en algún sitio, la copian los demás. Y si hay un fallo, el fallo que lo realizaron en ese sitio. Y no existiera a todo el país. De hecho, uno de los problemas de China fue la unificación. En cuanto se unifica, tuvo varias etapas. Los ciclos de China son complejos. Pero cuando se unifica, empieza... Lo primero que hace es poner papel moneda. Degradar la calidad de la moneda, por ejemplo. Cosa como un sistema fragmentado, no puedes poner una moneda de mala calidad porque si no los demandan, te la quieren. Tiene un montón de ventajas, de competencia entre sí, institucional. Cuidado, que al final estaba más unido. Estaba más unido porque al final buscabas un idioma solo. Un idioma de conexión y buscabas el latín. En los tiempos de fragmentación, por ejemplo, cualquier estudiante podía estudiar en cualquier universidad de la cristiandad. No hay problema ninguno. Y se ve cómo se desplazaban. Iban un sitio a otro. Iban a clase en un sitio. Y en otra cosa que, por ejemplo, cuando se empieza a centralizar el sistema, no. Y tiene un montón de ventajas de este estilo. Y él lo achaca precisamente a eso. Que es imposible, por ejemplo, que un país monopolice el comercio en todo el país porque había mil formas de burlarlo, etc. Ese es el éxito de Europa. El milagro europeo para él es la idea de una identidad común que no implica una cosa. Tú puedes tener una nación fragmentada en varios estados. El revés, un estado con varias naciones dentro. Esa ecuación que siempre nos dicen a mí no me convence. ¿Por qué tiene que haber una nación, una nación, un estado? ¿Por qué no puede una nación como la alemana dividir en 40 estados, por ejemplo? Como estuvo en su momento. Era mucho más pacífica. Y se pagué aquí. Heine. Estos no eran... Eran alemanes, pero no eran del estado alemán. Entonces, la idea es esta. En cuanto se empieza a unificar Europa y así empiezan todos los... A poner una moneda única también. Empieza a establecer ese problema y entras en cierto estancamiento. Yo digo que la fragmentación muchas veces hay que tenerla en cuenta. Sobre todo por una razón. Porque el estado no tiene escala. No hay un estado que puede decir cuál es el estado correcto que presta los servicios correctamente. ¿Cuál es la escala del estado? Es mejor, por ejemplo, yo qué sé, Holanda que Alemania. A la hora de prestar servicios públicos, a la hora de tener una sociedad ciudadanía, es mejor la escala. O incluso, si querés, más tarde, más pequeño, en Luxemburgo, así. ¿Qué tiene el alemán grande? Hablan alemán dos. ¿Qué tiene un alemán grande en su casa que no tenga el de Luxemburgo? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Tiene mejor cerveza? ¿Tiene mejor conexión a internet? ¿Qué es lo que no tiene el pequeño por tener el grande? La escala de prestación de servicios es el que es relevante. Yo la apuntó Mises. Pero bueno, ¿qué discuta el profesor Linsu? No sé si está de acuerdo. Antes me quería, después recordarme unas preguntas porque me he quedado una pregunta pendiente. Hay que marcharse, lo dice el señor Novo ya, ¿no? Sí. Quiero hacer una última pregunta, pero vamos a dejarle paso a... Me gusta preguntar también. Bueno, gracias. A ver, yo al final no respondía a la pregunta efectivamente del principio, si es mejor estado centralizado o no. Pero yo creo que estas son ideas también más o menos vagas. centralizado, ¿qué quiere decir centralizado? Habla de un centro. Pero bueno, eso es una idea geométrica, efectivamente, que en España coincide porque resulta que la capital está en el centro, pero el hecho de que la capital está en el centro no hace que el Estado sea centralizado o no. París no está en el centro, lo de Francia, por ejemplo, y se habla de un Estado centralizado. Entonces, ¿qué quiere decir centralizado exactamente? Centralizado, en principio, lo que quiero decir es es que el Estado funciona con leyes comunes. Es decir, que hay un Estado y por lo tanto una soberanía. Aquí la idea clave, yo creo, es la idea de soberanía. Soberanía como la esencia del poder político tal como vino definido no solamente desde Bodino, sino antes de Vitoria, etcétera, el propio Aristóteles. La idea de soberanía es una traducción moderna de la idea de autosuficiencia aristotélica en la política. El Estado es la unidad autosuficiente que es capaz, desde el punto de vista de la división política pronto no más, que es gobernantes-gobernados, es capaz de, a través de la distinción gobernantes-gobernados, de la distinción política, es decir, hay dos tipos de acciones específicamente políticas que se hacen en una sociedad. Otro tipo de acciones no son políticas. Mandar y obedecer. Yo qué sé, producir tal cosa no es específicamente política. cuidar una prole no es una acción específicamente política. Lo específicamente político que tiene que ver con el Estado es mandar y obedecer unos que gobiernan y otros que son gobernados. Bien. Y esta es la idea de soberanía. Y ese gobierno pues llega hasta unas fronteras. La idea estatal por antonomasia es la idea del Estado. La idea de frontera. Es una idea estatal por antonomasia. Es una idea política por antonomasia. Entonces, ¿qué pasa más allá de las fronteras? Pues ahí está el imperialismo, ahí están todos los procesos de desbordamiento de frontera que algunos Estados a lo largo de la historia lo han hecho y han dado razones para hacerlo. Los títulos de justificación de, por ejemplo, el Imperio Español en América, de, por ejemplo, los Estados Unidos actualmente que tiene un ejército en cada océano, pues da una justificación. En el caso de Estados Unidos la democracia, en el caso de España el cristianismo, en el caso de Roma que son los que están destinados al gobierno, como decía Cicero, tienen que gobernar el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, dan una justificación. Pero el Estado marca los límites, la frontera marca los límites de la acción del Estado en esa distinción específicamente política que es la de gobernar y ser gobernado. Mandar y obedecer. Ambos poderes, obedecer es un poder también, que esto no suele subrayarse, Aristóteles dice eso, mandar y obedecer, son las dos acciones políticas del Estado y obedecer es un poder, se puede no hacer. La desobediencia, etcétera, y eso genera su fuerza, su potencia. El no obedecer, el desacatar unas leyes, las rebeliones, todo esto, genera transformaciones posteriores, por supuesto, después, si tienen potencia para hacerlo. Bien, entonces, ¿qué es mejor, centralizado o no centralizado? El hecho es que en el siglo XIX se da un hecho político, social, muy importante, que es que la soberanía se asocia a la nación y ahí aparece todo lo de la cuestión nacional. Si se ajusta la nación al Estado, si no se ajusta, en qué Estado se ajusta la nación al Estado, porque la nación no es un concepto político prima facie, no es un concepto directamente político, es oblicuamente político. Cuando se asocia la nación a la política en el siglo XIX, al final del XVIII, principios del XIX, en Francia, la asamblea nacional francesa que toma el poder político y dice, nosotros somos los representantes de la nación, somos la nación y ahora vamos a imponer las leyes como representantes de esa nación, que es el sujeto político a partir de ahora, no el rey, hasta cortar la cabeza al rey. Se disocia, digamos, la soberanía tanto de la monarquía que le terminan cortando la cabeza, en el caso de Francia. Aquí no hizo falta, pero también se disoció. Aquí, ¿cómo se disoció? Pues aquí resulta que dijo Napoleón, a ver, dadme el poder a mí. Bueno, en la cabeza de la monarquía española pues había problemas, el príncipe de Asturias le puso dos golpes de estado a su padre, Fernando VII, le hizo dos golpes de estado a su padre. El último de ellos el motín de Aranjuez, dos golpes de estado. Hay un problema en la cabeza de la todavía gran monarquía hispánica. Entonces Napoleón, con el ejército metido aquí por el Tratado de Fonteneblot, en 1807, con el ejército preocupado porque tenía su ejército metido en España para invadir Portugal, pues entonces dice, hombre, tengo el ejército metido, aclaraos, los invita a Bayona y dice, bueno, yo ya me apaño con la monarquía española. Le dieron a mí y se la hace de su alma. Entonces, hay una reacción que son las juntas que dicen, dice Arguelles al principio, dice, Napoleón pensaba que el titular de la soberanía era el rey y no señor, es la nación. Ahí está la revolución española. Es una revolución. ahí ocurre que se asocia la soberanía a la nación y ahí empiezan, bueno, aparte estos problemas. La nación, ¿cuál? La nación española. Entonces dicen los catalanes, bueno, catalanismo, no los catalanes. Dicen, nosotros somos una nación y por lo tanto tenemos que tener un estado. Vía, básicamente, filosofía alemana con Herder y Fichte a la cabeza. Entonces, cada nación tiene que tener un estado. Cada nación un estado. Esta es la idea. Entonces empiezan a propagarse naciones por ahí, empiezan a inventar muchas de ellas por vía ideológica, ¿no? Porque no existen como tales, como tales naciones, pero sí aspiran a ser una nación política. Aspiran a ser naciones políticas. Aparece el concepto de nación fragmentaria que son naciones étnicas ni siquiera, muchas veces, son entidades, muchas veces, son provinciales, sencillamente, y que aspiran a convertirse en naciones políticas. Que no lo son realmente. Después, no son, no son, no han sido naciones étnicas ni siquiera, por ejemplo, Cataluña o Paribasco o todo lo que sea. No coinciden con los reinos medievales, por ejemplo, que a pesar de sus pretensiones no encajan bien, etcétera, pero aspiran a serlo, ¿no? Entonces forman estos, ya dije, por razones también externas muchas veces, ¿no? Se les anima desde el exterior, ¿no? En caso de, por ejemplo, separatismo actual durante la transición por los Estados Unidos que animaron el separatismo de una manera muy importante. Entonces, claro, ¿qué es mejor? El descentralismo, aquí, la cuestión es la siguiente, se ha constituido una nación política en el siglo XIX, en el caso de España, yo digo que hay que ir analizando por cada morfología de cada situación concreta, es muy difícil hacer una análisis global, pero es imposible, no es muy difícil, es imposible hacer una análisis global de esto, y entonces, en España, tenías una institución también que rivalizaba con el poder civil, que al poder civil se constituye el poder nacional, etcétera, se hace unisado, todas estas naciones que empiezan en el siglo XIX se empiezan a industrializar, ocurre otra revolución paralela, paralela y a la vez, y te la alimenta, y se produce un efecto sin paragón, que son la explosión demográfica, entonces, claro, ¿qué es mejor? Una nación central, el hecho es que se produce una industria para meter un ferrocarril, pues tienes que tener una política común, en que, pues de Hannover puedas ir a Berlín, y entonces interesa tanto a Hannover y eso significa una transformación, la posibilidad de meter la gran industria, que dice Marx, en la ideología alemana, Marx y Engels, la gran industria es hija de esta transformación nacional, entonces, el hecho de que la esperanza de vida crezca, la población crezca, todo esto es efecto de eso, entonces, ¿qué es mejor? Volver a esa razón, que se abre paso a esa razón emancipatoria del Estado actual, la vía de los nacionalismos, etcétera, etcétera, en la que se busca que, digamos, las oligarquías locales dominen en la situación en función de la conservación de un hecho diferencial de una identidad la mayor parte de las veces inventada, que produce rupturas, fragmentos en la propia nación y hace que, por ejemplo, la igualdad se rompa totalmente, de tal manera que, por ejemplo, el mercado nacional actualmente que le ha roto el ejemplo y voy entonces desde esta perspectiva digamos un poco transformada, voy al ejemplo que ha puesto el propio Bastos de las mascarillas y demás. Claro, si falla el centro falla todo, pero es que no es que si falla el centro falla todo, es que si falla el centro no es que haga mejor el que compren las mascarillas digamos las comunidades autónomas, por ejemplo, es que ya está fallando el hecho de que compren las mascarillas las comunidades autónomas ya es un fallo, ya es un fallo, un fallo mismo. Lo que tienen que hacer las comunidades autónomas en el sentido si son hay que darse cuenta que no son estados las comunidades autónomas la comunidad autónoma la autonomía de nuevo es un concepto muy ideológico que es falso la comunidad autónoma no es autónoma el nombre es falso eso ya está probando algo estamos ahí tratando nos están engañando de algún modo porque no es autónomos no tiene su propia autonomía no tiene su propia ley autónomos no tiene su propia ley es depende del Estado totalmente absolutamente depende del Estado porque el Estado es absoluto la ley del Estado es absoluta la soberanía es absoluta esto también como estamos en el postmodernismo y me parece que no hay términos absolutos es absoluta la ley que impera que impera hasta los Pirineos y con la frontera portuguesa es la ley española en su integridad toda da igual que sea de Cataluña da igual es española y se hace se hace en una institución que se llama las Cortes el Congreso de los Diputados los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas de España entonces si las autonomías están comprando por su cuenta a peor precio porque claro es una potencia menor la que tiene Cataluña para comprar un mercado en un mercado en que iba todo Dios ahí pues ya es un error en sí mismo ya es un error no lo van a hacer nunca mejor ¿qué tiene que hacer la autonomía? pues no poner en solfa al Estado diciendo fíjate los socialcomunistas del gobierno no, no reivindicar al gobierno que actúe efectivamente que actúe y que compre él desde España y como España en el mercado internacional las mascarillas porque como España va a tener mucha más potencia que Andalucía como Andalucía Cataluña como Cataluña o Madrid como Madrid entonces cuando Ayuso se pone una medalla diciendo no, nosotros fuimos a paz mal puesta la medalla porque está socavando las bases del propio Estado tú eres una administración tú eres una administración local entonces si actúas como administración como si fueras un Estado estás fallando el Estado estás fallando la administración local estás fallando todo entonces no es un éxito de las autonomías que compren ellos las mascarillas no señor es un fracaso total del Estado en su integridad que es incapaz de comprar como España como Estado unas mascarillas en el mercado internacional entonces ¿qué es mejor? pues yo creo que ya está dicho o sea diluir el hacer labor de zapa el machacar lo que es precisamente la ley común esto es mucho peor porque da pie a las oligarquías locales da pie a la desestituación del Estado da pie a que en el mercado internacional mientras no haya algo mejor obviamente que sería mejor pues yo que sé una Europa unida una ley común pero eso no existe pues desde la real política partes o sea yendo digamos estando en las cosas mismas partes y otras partes no es lo que pudiera ser sería mejor una sociedad mundial pero eso no existe lo han intentado varias lo que son los imperios clásicos y no lo han conseguido porque efectivamente Ibas los tiene completamente de acuerdo siempre hay componentes débiles la existencia política va a terminar derrumbando esos imperios siempre hay Estados Unidos dice que no se puede mantener tres guerras locales a la vez Estados Unidos no puede mantener dice Kaplan por ejemplo Robert Kaplan el periodista este hace unos análisis y tal y afirma que no Estados Unidos no es posible desde el punto de vista de su potencia armamentística etcétera económica y demás mantener tres guerras locales a la vez tiene que abandonar alguna para mantener esas tres no puede yo me tengo que ir por interrumpir la conversación que es sumamente interesante y de la cual aprendo mucho yo creo que estamos aquí teniendo dos debates en paralelo que son distintos uno si hay que multiplicar las soberanías no puedo entender el concepto de soberanía o el debate si tiene que haber mucha soberanía o una sola por ejemplo un territorio o de Europa es un debate se puede discutir después el principio de centralización si vamos a ver teóricamente es lo que estoy diciendo ahora lo que dije antes teóricamente España puede comprar a mejor precio y a mejor cosas pero hay muchos problemas derivados de eso por falta de información de cálculo etcétera claro puede es lo que estaba diciendo antes una empresa a gran escala tiene unos ventajas de escala muy grandes pero tiene unos beneficios costa de distribución enormes yo voy a poner un caso mi universidad alguna época tuvo esta modalidad centralización y la universidad compraba todos los insumos que usamos nosotros bolígras por su tiza sobre lo que hay ahora moderno lo compraba de forma centralizada la tinta y estas cosas justamente los precios eran malas pero qué pasa cuando se me acababa la tinta tenía que hacer un albarán tenía que hacer un montón de cosas y me tardaba a lo mejor mucho tiempo en que me llegara el bien porque no estaba calificado tenía que esperar a que se cierra la compra central para tener el bien ahora lo compramos nosotros de forma autónoma otro centro vete a ir a la tienda y pásame la factura después y ya está es más caro sí es más caro pero me llega el bien es la razón por la que no compramos el aceite con los vecinos vivimos en un piso seguramente íbamos todos juntos vamos a comprar aceite todos juntos nos hacen un precio seguramente en cualquier sitio o todo el barrio pero cuál es el problema que hay problemas de desabastecimiento hay un problema de almacenamiento muy grande que en vez de estar descentralizado el almacenamiento hay que tener almacenado ya a mayor y después cuando me hace falta el aceite tengo que hacer un inscrito y espera que se compre otra vez y tengo que entrar con muchas burocracias que siga aunque el bien sea más caro el coste de distribución no es más barato pues es el contrapeso a la escala no solo eso y las mascarillas pasa algo semejante y aún me gusta más el sistema alemán que lo compran las propias empresas los insumos no los compran las empresas de seguros las cajas de seguros compran menos sus insumos pero aquí pasa las empresas autónomas no es porque compren mejor que están acostumbradas a comprar compran y venden y más si falla una tienes que comprar al vecino porque saben que comprar al vecino el problema no es ese yo entiendo la lógica pero si falla el centro se derrumba el sistema por completo que fue lo que pasó aquí durante unos días y hubo que volverlo de antes pues fijó llamando a Ortega que le dejara un avión al final funciona a través de cooperación no de mandato que es un resultado que hay ¿no? y concuerdo con él que buena parte los problemas vienen de Francia limitar el modelo francés en todos los aspectos eso es el concepto de la nación esa idea de que un estado tiene una nación y tiene un vecino al lado que no es así es un estado el estado más viejo uno de los más viejos de Europa es de los más unidos que se llama la Confederación Albética donde no tienen ese concepto de nación a la hora de establecer el principio cada uno habla su idioma y es el país más unido de Europa el más viejo y el más unido en el sentido que por ejemplo creo que los alemanes de Suiza fueron los únicos alemanes que no quisieron meterse en el Reich el Reich alemán ni los franceses ni nada cada uno prefirió estar con sus franceses con sus italianos o con sus romanches prefirió estar ellos allí juntos con la tercera a juntarse al Reich aquí y son cantones pequeños y son sumamente unidos pero cuidado manteniendo todas sus diversidades su ley debe ser el estado más complejo que existe yo leí un hace poco un tratado de política suiza es una cosa que no se entiende porque es sumamente compleja porque hay cantones hay subcantones y después la geometría de la persona de servicios no es administrativa sino es funcional ¿no? pues aquí hay tantos niños igual pues los metemos en dos escuelas de dos comunidades y van apañando y cada administración tiene una dimensión distinta y es sumamente barroco y no pasa nada y precisamente al revés como usa el principio de cooperación y no el de mandar simplemente pues echan una mano hace falta esto mándamelo y ya está no como se hacen las empresas y como se hacen muchos sitios y es lo que le pasa a muchas empresas por eso tuvieron que cambiar el sistema el sistema M que le llaman empresa de divisionalización las grandes empresas tuvieron que fermentarse precisamente pues si no eran capaces de fomentar pero bueno yo tengo que ir miliardos miliardos que no eran capaces que no eran capaces de fomentar